El Centro Médico Especializado, o Clínica CEMES, como es conocido, ha cumplido 39 años. Son 39 años de excelencia en atención a nuestros pacientes. 39 años de crecimiento constante, de superación, de logros médicos y avances en el campo de la salud. Lo que iniciaron tres jóvenes médicos con una pequeña clínica dotada de cinco habitaciones, es ahora uno de los centros médicos más importantes del país. Con modernos equipos de tomografía, radiología, ecografía, densitometría y mamografía, todo manejado por un experto equipo de radiólogos, quienes encuentran soluciones y tratamientos eficientes. Esperamos la llegada de los bebés en un nursery óptimamente equipado, con incubadoras y equipos de terapia neonatal de última generación, donde nuestros neonatólogos y nuestras enfermeras, altamente especializadas, cuidarán a los recién llegados. Los quirófanos, modernizados y totalmente equipados, garantizan los éxitos quirúrgicos de nuestros cirujanos, además son de la preferencia de los especialistas nacionales y del extranjero. Todo esto con la visión de ofrecer la mejor atención posible a nuestro paciente, nuestra única preocupación y nuestro objetivo final. Nuestro paciente es la razón de cada esfuerzo, de cada movimiento que damos en CEMES. Nuestra visión, ser líder en la atención de la salud, brindando excelente calidad profesional y humana. Nuestra misión, ofrecer atención médica de excelencia, mejorar los conocimientos profesionales con educación e investigación, optimizar la calidad de vida de los pacientes. Esto es CEMES, excelencia a su servicio por 39 años. CEMES te cuida. 39 años junto a ti. Mi nombre es Eduardo Matzi González de Prada, yo soy pediatra, perinatólogo, quien ha retornado al país hace varios años, hace unos 40 años, luego de una especialidad en esta área en Estados Unidos, específicamente en Baltimore, Maryland, donde hice la especialidad de pediatría y perinatología. Cuando llegamos acá, encontramos que todavía estamos un poco dispersos en clínicas y lugares especiales para el tratamiento de niños y de madres embarazadas. Y hace más van a ser 39 años que nos juntamos con los excelentes profesionales obstetras, el doctor Ovidio Suárez, el doctor Jaime Terán, y con mi persona decidimos que teníamos que tener un centro médico especializado en esas áreas y que nos brinde toda la comunidad y la tecnología para la atención de los pacientes. En esa época no teníamos ni 10 camas, era chiquitita, la clínica era una casita. Poco a poco, y con la ayuda de todos nosotros, nuestro trabajo, de nuestra familia y sobre todo de Dios, llegamos a ir agrandando y creciendo en esta clínica. Con el tiempo y hace más de 10 años, vimos que ya nuestra área se ampliaba y a mucha gente quería venir por el prestigio que le damos a esta clínica en otras especialidades. Y poco a poco fuimos acogiendo a otras especialidades, de toda la forma de cirugía general, de medicina interna, de oncología, etcétera, etcétera, hasta el momento en que llegamos a tener un centro en el cual podemos ofrecer a toda persona, de toda clase de enfermedades, la mejor atención posible. Nosotros juntamos con la premisa de atender con la mejor medicina y el conocimiento que podamos tener. Y creo que lo hemos logrado en tantos años de sobrevivencia, o perdón, supervivencia, y en este momento tenemos todas las especialidades y podemos ofrecer realmente una medicina de primera en CEMES, que nos ha descortado, como digo, ya en mayo, 39 años. Me llamo Ovidio Suárez Lavallín, soy uno de los tres médicos que fundamos esta institución en 1984, en la peor época inflacionaria que tuvo el país. Pese a eso, y necesitando urgente un sitio donde trabajar, nos unimos el doctor Massi junto con el doctor Terán, el primero pediatra y el segundo ginecólogo obstetra como yo. Y esta clínica nace al alquilarla a un doctor que queríamos mucho, que era el doctor Efraín Molinero, y que tenía pues una casita con 4 a 5 piezas. Así nacimos, interesante que ustedes sepan que esta clínica nació como una entidad netamente de ginecología, obstetricia y neonatología. De casi nada, a tener hoy día más de 33 camas, tenemos una terapia intensiva de niños realmente privilegiada, una terapia intensiva para adultos, en fin, no vamos a ir en el detalle. Así es como nace CEMES. Soy el doctor Jaime Terán, médico ginecólogo obstetra, con más de 50 años en la profesión. He hecho mi especialidad en Estados Unidos, y decidimos volver a Bolivia después de la especialidad, donde me encontré con dos colegas, el doctor Suárez y el doctor Massi, con quienes hemos conformado la clínica CEMES. La clínica CEMES nació porque nos tres hablábamos de clínica en clínica, buscando dónde atender a nuestros pacientes por la mejor calidad posible. Por suerte nos iba bien, y tuvimos la oportunidad de alquilar la clínica Tarnier, que después la convertimos en CEMES. Teníamos solamente seis camas de entrada y tres enfermeras. Ahora tenemos ya 34 camas, tenemos tres kilómetros de punta, tenemos la sala de recuperación, tenemos el cuidado intensivo de adultos, cuidado intensivo de no natal. Gracias a Dios hemos progresado, dándonos prestigio en este sentido, y hemos llegado a lo que está ahora en la clínica con todas las especialidades. 39 años junto a ti. ¡Gracias! 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 CEMES te cuida ¿Sabías que hay más oscuridad? En invierno hay menos horas de sol y debido a esto la piel produce menos vitamina D ¡Gracias! ¿Sabías que las noches y nubes son más frías? Esto se debe a que las nubes son como una capa térmica que absorbe el calor durante el día y esto ayuda a que se mantenga el calor en la noche ¿Sabías que el hemisferio norte del planeta Tierra se encuentra más cerca del Sol? Aproximadamente el 3 de enero el planeta alcanza el perierio encontrándose a 5 millones de kilómetros más cerca del Sol que en Afel ¡Gracias! 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 En nuestra constante búsqueda de la excelencia y siguiendo a nuestro ideal de siempre estar a la vanguardia es que CEMES ha adquirido en el año de su 38 aniversario los quirófanos más modernos disponibles en la actualidad ¡Gracias! 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 Los mismos ocupan una superficie de 270 metros cuadrados Las renovadas instalaciones están preparadas para realizar en las mejores condiciones de seguridad con sistemas de esterilización ambiental, climatización por flujo laminar y filtración de grado médico. Son quirófanos que disponen de lámparas quirúrgicas de última generación que permite al cirujano operar con las mejores condiciones lumínicas. En un espacio completamente renovado, se distribuyen tres quirófanos, una sala de parto y una sala de recuperación. Los más modernos totalmente equipados. Contamos con microscopio de neurocirugía, además de todo el instrumental necesario para cirugías complejas de tumores cerebrales, los más avanzados equipos de anestesia y todos los avances tecnológicos de la paroscopía. Disponemos también de sistemas 3D con resolución 4K que mejoran la precisión en las cirugías de endoscopía, urología, otorrinolaringología, ginecología y fluorescencia. Además, contamos con tecnología de transmisión de streaming en las imágenes de la cirugía en alta calidad al auditorio en tiempo real, lo cual permite la interacción de otros especialistas con el propósito de continuar con la educación médica. Con este nuestro nuevo paso hacia el futuro, permitimos ampliar el número y la complejidad de las intervenciones en la clínica CEMES, ofreciendo ambientes óptimos para el trabajo de los cirujanos y sus equipos, todo bajo las mejores condiciones de seguridad para el paciente. Con los nuevos quirófanos, CEMES te cuida. Con los nuevos quirófanos, CEMES te cuida.